En el marco de la celebración del Día de Muertos, turistas en un hotel de Pátzcuaro fueron víctimas de la delincuencia y despojados de sus pertenencias. Ante esta situación salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué piensan al respecto y si esto afectará la imagen de la ciudad de Pátzcuaro. En parte, yo creo que cada persona es diferente y no podemos juzgar a toda una comunidad por las acciones de una sola persona. A lo mejor sí se llega a ver afectado porque es un lugar turístico, porque mucha gente viene en ciertas fechas a celebrar ciertas... No sé cómo explicarlo. Yo creo que la gente no debe de guiarse por las acciones de estas personas cuando el lugar o la región tiene tanta tradición y tiene tanta cultura que ofrecerle a los demás. No deben irse por ese lado y pues que sigan visitando y se vayan por el lado bueno y no enfocarse en lo malo. ¿La ciudad? Yo digo que sí, por la delincuencia y así los turistas no querrán ir a visitar ya el lugar por la inseguridad de ellos. Pues deberían ver más, más cuidar el lugar, el establecimiento y así que haya más seguridad ante todas las personas que quieran llegar a visitar. No precisamente por seguridad a los turistas, sino por seguridad a todas las personas. Pues probablemente porque la violencia está muy fea, pues que mejore la seguridad y no está haciendo esas cosas porque no está bien que traten mal a las personas. Sin duda alguna es un tema que sea quien sea que le pase o que viva ahí o no viva en Pátzcuaro. Es un tema que afecta, o sea, me refiero al aspecto de que tanto la imagen como de Pátzcuaro, como en general de lo que es Michoacán, pues se ve mal, queda mal parado frente a lo que es la sociedad y sí se necesita buscar alternativas. Me refiero a tanto que haya más seguridad como se tenga, pues tener mejor servicios prestados para los turistas que visitan el estado y en particular ahí a Pátzcuaro. Pero pues claro, a mí no me gustaría ir a saber de que en un lugar pueda pasar algo. Bueno, yo como turista no me gustaría volver a ir a un lugar donde sé que hay peligro y todo eso, así que sí va a afectar muchísimo. Bueno, pues está comprobada científicamente que cuando haces mal algo tiene que ser siete veces cosas, siete cosas buenas para que se olvide eso, o sea que hacer siete cosas buenas. Definitivamente se verá afectada la imagen de Pátzcuaro frente a los turistas nacionales y locales luego de los hechos en los cuales turistas fueron víctimas de la delincuencia. Estas fueron las opiniones de los morelianos encuestados. En cámara, Carlos Alejandro Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Informativa Cuadratín